Hola, yo soy Ivana y junto con mi equipo y la Asociación Mexicana Alzheimer desarrollamos este juego de mesa. Está pensado para que pueda ser jugado por familias con adultos mayores y con algún grado de demencia. Busca estimular la memoria y funciones cognitivas que se adquirieran cuando se padece esta enfermedad. Está pensado para crear elementos de asociación a través de actividades cotidianas como es ir al supermercado. El objetivo del juego es poder completar una lista de compras y ejercitar administración de recursos, memoria, asociación de colores, formas y recrear algunas conductas que hacemos limpiamente. También funciona para estimular la solución de problemas y enfrentamiento porque tiene situaciones que el jugador deberá ejercitar. Está pensada para estimular la convivencia entre familiares y personas con el hecho.